Hoy seguiremos de cerca a este mamífero en su hábitat natural. Su gracia a la hora de salir volando es característica ante otros mamíferos, sobre todo cuando elige la maíz. Lo podemos ver, beber agua junto con otros espécimenes. Reposar en las sombras. Intentar trucos de los más azados. Buscar por más. Su persistencia, su coraje, los lleva a elegir trucos únicos. En su búsqueda entre la fauna, opta por giros y movimientos suaves. Su exigencia, lo lleva al tecnicismo más amplio. Buen trabajo. Buen trabajo. ¡Gracias!